Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos con todas las noticias de estrenos y estrellas. Iniciamos contándoles que nuestra querida Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, se encuentra con ganas de traerse la octava corona universal a nuestro país. Y es que la modelo aseguró que se encuentra sana luego de que surgieran informaciones en las que habría sufrido un percance en el quirófano. La Miss Venezuela publicó en su cuenta en Twitter lo siguiente, Estoy viva, sana, con ganas de traernos esa octava corona y trabajando para ello. Gracias por el apoyo y el montón de cariño. Los leo. Y ya está confirmado que la Miss Venezuela 2013 estará presente en el gran recibimiento de nuestra querida Miss Universo, María Gabriela Isler, quien llegará a nuestro país con su séptima corona. Cambiamos de tema, ya que este martes el cantautor de música llanera Reinaldo Armas compartió con los medios de comunicación su Grammy Latino. Mi caballo es un tesoro, que usted ni con todo el oro que hay en el mundo entero, podrá sacar de mi atajo mis hay no pasitrotero. El intérprete de Rusio Moro celebró junto a la prensa el reconocimiento que le otorgó los Grammy el pasado 21 de noviembre por su disco El Caballo de Oro. Este premio que es de toda Venezuela, porque toda Venezuela ha creído en el trabajo que yo he venido haciendo durante más de 30 años y por tal razón toda Venezuela pues tiene sus manos en este logro tan importante, que parte la música tradicional venezolana en dos, antes del Grammy y después del Grammy. Y continúan las buenas noticias en el mundo de la música, ya que por primera vez un venezolano se encuentra entre los nombres de músicos que formarán parte del salón de la fama de los premios Grammy. El percusionista Robert Vilera a lo largo de su amplia trayectoria musical ha participado en innumerables producciones acreedoras de premios Grammy de Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Alejandro Sanz y muchos más. Muchísimas felicitaciones para ti Robert y seguimos en la música, ya que otro venezolano cosecha el triunfo. Se trata del actor Daniel Elvita. El artista venezolano graba su nueva novela Siempre Tuya Acapulco, la cual protagoniza junto a la bellísima Melisa Barrera. También explora una de sus pasiones, ya que interpreta el tema principal de esta producción titulado Quiero Decirte. Bueno, y vienen sorpresas aquí grabando con José Miguel Velásquez, Quiero Decirte. Saludos. Espérenla. Y seguramente será un gran éxito. Otros que nos mostraron un abreboca de sus nuevas producciones es Jennifer López Huicín y Ricky Martin, los tres juntos en un mismo video. El gandante boricua compartió en su Instagram un adelanto de su nuevo videoclip titulado Adrenalina. Ricky subió algunas imágenes en sus redes sociales de los momentos cumbres de la grabación del video, el cual tuvo lugar en la ciudad de Miami. J-Lo está en su mejor momento, ya que junto con Pitbull y Claudia Leite, interpretará la canción oficial de la Copa del Mundial de Brasil 2014, Somos Uno. Amigos, y de esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.